... Amigos de la Agencia Peruana de Noticias Andina, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Al Quinto Día. Hoy es viernes 22 de agosto del año 2014 y estamos con el ingeniero Alfonso Rollero, experto en agricultura sostenible en los temas del agro. Bueno, ingeniero Rollero, bienvenido a la Agencia Andina. Bueno, pues muchas gracias por tenerme aquí, por esta invitación y esta aceptación también, ¿no? Lindo viernes en todo caso, pues conversación, una conversación de un tema muy importante para nuestros pueblos. Yo soy ecuatoriano, represento a una asociación de graduados de una universidad de Costa Rica. Somos 296 graduados en Ecuador. Aquí habrá alrededor de 25 graduados ertianos, donde solamente estudiamos la carrera de ingeniería agrónoma. Bueno, y cuando usted me dice experto me siento súper halagado, pero más a eso soy siempre un constante aprendiz de la agricultura y lo que sí soy es un importante medio de difusión a través de ustedes, los que nos prestan los espacios, para poder difundir una agricultura diferente, una agricultura sostenible, sí, sostenible que no es más allá que la mitad, es decir, la mitad entre lo convencional y lo orgánico, utilizando muy bien nuestros recursos en el momento exacto, en la cantidad necesaria y sobre todo en la oportunidad y en los momentos oportunos de utilización de recursos. El tema de la agricultura es transversal a todos nuestros países en América Latina. Es un tema importantísimo. Además, pensando sobre todo en esos enfoques de diversificación productiva. No deberíamos esperar que nuestra economía dependa básicamente o solamente de la actividad extractiva, llámese minería, hidrocarburos. Tendríamos que pensar y poner un poco más de fichas con más interés en la agricultura. ¿Cuál es el peso de la agricultura, tanto para el empleo como para el PBI en nuestros países, Ingeniero Rogero? Miren, primero vamos a comenzar con Ecuador y hacemos una comparación con Perú. En el tema del PEA, que son números bastante similares, estamos alrededor del 27% nacional de importancia agrícola. De lo cual estamos hablando de un 40, 60% del sector rural que aporta al PEA en el sector nacional, global. En el tema del PIB, en Ecuador el principal ingreso es el petróleo. Usted hablaba de fuentes no renovables y extractivas y esa es una de ellas. Y la agricultura viene seguido de aquello. Nosotros aportamos 2.000 millones de dólares, la agricultura aporta 2.000 millones de dólares al sector nacional, por el banano, por flores, por camarón. Y diferente, el cacao, el café, también tenemos productos importantísimos que están dentro del nuevo cambio de la matriz productiva, que es parte de lo que usted me ha hablado, la transformación o diversificación, o valor agregado, o tal vez mayor puntualización en ciertos productos que somos específicos. Aquí lo importante y lo interesante siempre se sabe hacer es nuestra capacidad de especialización. ¿En qué somos expertos? Somos expertos en todo, somos expertos en 3, 4 cosas importantes y somos reconocidos por esas 3, 4 cosas importantes o vamos a abarcar todo y vamos a tratar de hacer todo desordenadamente. Y eso ha sido un poco la cultura de nuestros países latinoamericanos en general, hacer las cosas abruptamente. Es decir, no poder tener un orden, no hay una zonificación agrícola interesante, una transferencia en tecnología muy pobre. En nuestros países hay transferencias en tecnología escasísimas, antes las teníamos a través de las multinacionales, hoy por hoy ya podemos ser nosotros mismos, aquellos que tengan esta capacidad de fomentar nuevas tecnologías, asumirlas también las que venden de afuera, pero también nosotros producirlas, porque nosotros conocemos muy bien en los productos que somos expertos. ¿Para qué buscar más si nosotros mismos podemos investigarlo? Y no estoy hablando de una soberbia de país, estoy hablando de una capacidad intelectual y de conocimiento que creo yo que es la base fundamental e importante tomar en cuenta a futuro. Considerando además que somos naciones con tradición agrícola, todo lo que es andinería, todo lo que es obras hidráulicas en zonas desérticas, al menos en Perú, son temas que hemos estudiado bastante. ¿Qué deberíamos aprovechar de toda esta trayectoria, de este pasado agrícola? Y como un dato importante para acotar lo que usted está diciendo y obviamente hacer una concordancia con aquello, Ecuador y Perú están entre los 12 países más megadiversos del mundo, entonces quiere decir que somos tierras muy fértiles, que a través del tiempo se han venido explotando progresivamente y sin temor alguno de poder perder nuestra capacidad productiva, y la estamos perdiendo, hemos perdido muchos suelos fértiles y lo hemos convertido en suelos infértiles. Hemos abusado muchísimo del uso agroquímico y hemos abusado mucho también de la mano de obra, de ese campesino, de ese sector rural, que básicamente no sale de la línea de pobreza, o por debajo de la línea de pobreza. La intención es que ese agricultor esté lleno de conocimiento, esté lleno de conocimiento a tal punto de que pueda ser valorado y tenga un salario digno, que es importantísimo tener un salario digno. Olvidándonos de la capacidad que podamos tener los voceros, los empresarios o demás personas que estén involucradas en el agro, de poder también tener un negocio puntual en el sector agropecuario en general. Pero la importancia o el tema neurálico es cómo sacarle de la pobreza al agricultor, porque si usted hace una comparación, si la agricultura es igual a qué, y usted va a decir que la agricultura es igual a pobreza, a tal vez un golpe de suerte, el próximo año sí lo hago, este año no me fue bien, el próximo año lo haré bien, el próximo año me saldrá mejor mi cosecha, pero no, la agricultura es mucho más que eso, la agricultura debería ser la fuente básica del conocimiento de los países que realmente tenemos esta oportunidad de tener tierras tan fértiles, hay países que no lo tienen, nosotros lo tenemos y debemos aprovecharlo. Considerando esas carencias que usted ha descrito, y considerando estas posibilidades que también se reconocen, ¿cuáles considera usted que son los tres desafíos más importantes de la agricultura actual? Bueno, número uno, la zonificación agrícola, creo que es importantísimo estar zonificados, creo que esto es fundamental, es decir, como hay barrios en ciertos países asiáticos, que donde venden vestidos de noche, venden vestidos de tarde, venden carteras, estoy dando el tema femenino para hacer un ejemplo exagerado hacia el tema de agricultura, deberíamos tener una zona cafetera, una zona cacotera, una zona bananera, para los esfuerzos abordarlos en una sola zona, porque son zonas que potencialmente tengan esta capacidad de producción, no vamos a producir banano en altura de 2.000 metros de altura, no es imposible producirlo, vamos a tener un efecto contraproducente, la intención es zonificar en base a mi capacidad de producción, eso sería el número uno. Dos, me parece que el tema de colocaciones de créditos, es decir, acceso a créditos, ¿cómo puede ser un minifundista? Mañana va a estar el competidor de un gran multinacional o de un gran empresario, entonces ahí viene el tema, el tercer reto, después de la colocación de créditos, vendría a ser la asociatividad, me parece que la asociatividad es un gran reto, número uno, porque es muy difícil poder asociar a agricultores, obviamente sin la base de conocimiento, y si me permite, ojalá pueda meter un 1.1 que sería el conocimiento, es decir, la capacidad de nuestros agricultores de estar educados, y sobre todo que las nuevas generaciones no estudien agricultura simplemente por una vocación familiar, sino que estudien por una convicción a futuro, la agricultura no es solamente trabajar en el campo de sol a sol, sino que también la agricultura es un aprendizaje previo a trabajar sobre el sol, y la gente ha perdido tal vez ese orden importante, y al agricultor lo tienen menospreciado, a la mano de obra agrícola la tratan de una forma muy distinta a la que se trata en la zona urbana, y aquí no estamos hablando de cosas imposibles, estamos hablando de una equidad, una equidad completa de trato, de ingresos, y sobre todo de fomento productivo para ellos, es decir, esperanza, porque la esperanza nadie se la puede robar. Claro que sí. De la experiencia que usted trae, de las experiencias que usted conoce de otros países, aquí en el Perú, en ciertos momentos de tensión, hemos estado frente al dilema o agricultura o minería. ¿Es posible conciliar ambas actividades? Mire, sobre el tema minero, no soy tal vez el más experto, en Ecuador vivimos un tema similar, en Ecuador no un tema similar si es que una es más importante que otra, creo que todas son importantes en la dimensión de lo que puedan proporcionarlos. Pero lo que yo sí tengo muy claro es que si la agricultura en nuestros países no se despierta, o no despertamos la agricultura como una fuente principal de ingreso, principal, no es secundaria ni terciaria, sino principal, que no solamente depende del gobierno central, porque sí hay decisiones políticas importantes que con un plumazo o con un filmazo podrían cambiar la historia de un país, sino que también depende muchísimo de la iniciativa privada. Mucha gente está esperanzada en las dádivas gubernamentales, en general nuestros países norteamericanos nos han acostumbrado a esto, a esperar dádivas, a esperar que nos regalen los kits agrícolas, que nos agarren las urias. Bueno, señores, regálenos conocimiento. Primero, permítanos que la gente esté más informada. ¿Por qué? Porque un agricultor que van y le ofrecen un determinado paquete tecnológico lleno de posibles bondades, de producciones increíbles, que yo nunca he visto producciones tales las cuales venden, el productor, al no saber o al no tener el conocimiento base, lo compra, lo adquiere y finalmente también endeudado, termina encima perdiendo y repagándolo. Entonces, si usted me dice, ¿dónde debemos evocar nuestros esfuerzos? Cada uno tiene su proporción, minería tiene su proporción, una minería responsable, una minería obviamente que no vaya en contra de las personas que han sido artesanales, sino más bien que esas personas artesanales puedan ser capacitadas para que puedan tener una minería aceptada, acorde al medio ambiente también, porque la explotación minera tiene un impacto ambiental negativo muy alto, igual como la agricultura, digamos que no sostenible, es decir, convencional al máximo, es decir, con abuso de agroquímicos. Entonces, es importante que exista un balance en todas nuestras actividades, pero creo que cada uno aporta en su proporción. Pero me parece que nos quedamos de año en el tema de agricultura aún en nuestros países y sobre todo nos quedamos de año en esta Unión Latinoamericana para poder, o Sudamericana, si usted la quiere convencer primero, o de países hermanos, Ecuador, Colombia, Perú, Libia. En Venezuela podríamos tener una muy gran, una solidez estructural muy fuerte para poder negociar con países que necesitan nuestros productos. Ya hoy tenemos y nos hemos sumado al tema de la Unión Europea a través de un acuerdo comercial, lo cual ha sido muy bueno para algunos países. Para Perú decían que iban a ahorrar 500 millones de euros, ojalá que esto sea cierto, o cual dicen que vamos a sumar 500 millones de euros a nuestro PIB, lo cual sería más que interesante, más que promisorio, y seguramente esos 500 millones de euros que nos estamos produciendo adicionalmente, ojalá sea para el sector rural beneficio, mejores vías, y sobre todo una mejor calidad de exportación. Usted ha tocado el tema de los agroquímicos y tiene que ver de alguna manera también con el tema de los productos transgénicos. Es un tema que me gustaría tocar con usted, Ingeniero Rollero, en el siguiente bloque de nuestro programa. Amigos Andina, regresamos en unos instantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos Andina, estamos conversando con el ingeniero Alfonso Rollero. El ingeniero Rollero es experto en temas de agricultura, y estamos tocando aspectos centrales en esta actividad productiva. Nos habíamos quedado, Ingeniero Rollero, en el tema de los transgénicos, un asunto que ha generado tanta polémica en diversos países de América Latina. Hoy en Guatemala, hoy en Guatemala, hoy en Guatemala, hay un tema en Guatemala ya confirmado por temas transgénicos. Mire, es un tema bastante neurálgico y bastante, creo que intrínseco de cada país. Si usted me pregunta mi opinión, el tema transgénico siempre va a ser un tema ético. Un tema ético sobre qué estamos ofreciendo, qué tenemos y cuál es el resultado de aquello. Si me ponen una posición aquella de decidir si hay entrada de cultivos transgénicos a Ecuador o no, si yo tuviera la decisión, me encantaría quedarme con lo ancestral, me encantaría quedarme con lo que tenemos hoy. La hambruna o la capacidad de acabar la hambruna a nivel mundial no solamente depende de una mayor producción, sino depende de una mejor producción actual. Nuestros países son muy malos productores, tenemos muy malas tasas de producción por unidad. Ecuador es un muy mal productor de bananero. Somos un gran exportador, pero un muy mal productor de bananero. Puedo decir, muy poco por hectárea. Debido a que hay muchos productores que son pequeños productores, muy parecidos a las similes que pasa con Perú. En Perú hay muchos minifundios, muchos productores parceleros. Volviendo al tema transgénicos, yo le diría, enfoquémoslo en los productos que tenemos hoy por hoy. Sobre energía alimentaria es importantísimo, pero el comercio exterior es también igual de importante, porque nosotros no podemos vivir aislados de un mundo globalizado. Hoy por hoy ya, de por decir, las redes sociales no hacen globalizadas, no hay susten las relaciones comerciales que se pueden hacer hasta por un correo electrónico. Entonces, sí es importantísimo poder tener en cuenta que es una realidad que los cultivos transgénicos hay mucha presión para que esas presiones positivas y negativas, para que estos cultivos puedan, de alguna u otra forma, cubrir la demanda alimenticia a nivel mundo. Pero nosotros primero debemos pensar en Ecuador, en Perú, en Latinoamérica, y luego pensar en que hacemos una oferta exportable para todos estos países que verdaderamente están pasando momentos muy duros de hambre. Tenemos países africanos que podrían ser no experimentos, ojalá que jamás sean experimentos, sino más bien que puedan tener mayor cantidad de apoyo en base a mejores negociaciones comerciales, igual que nuestros países, que son países pobres al final del camino. Países pobres no de intelecto, no de ganas, porque creo que somos gente que tiene muchas ganas y está el interés. Mire que en la agricultura nadie podría decir que no existe el interés de tener una mejor y mayor producción, o un mejor fomento, o una mejor difusión, porque si no no estaríamos haciendo esto, lo que estamos haciendo hoy. Aceptando que se trata de un tema ético en principio, hay gente que piensa que el tema se resuelve dando la elección al consumidor. ¿Bastaría con etiquetar los productos y decirle al consumidor o al comprador, este es un producto elaborado en base a insumos transgénicos? ¿Usted coincide con ese punto de vista? Bueno, esa es parte de la ética. Esa es parte de la ética que en las etiquetas, no solamente de cultivos transgénicos, sino de cualquier producto en general, se esté etiquetada la verdad. Es decir, qué contiene cada producto que estamos consumiendo. Porque ahora la calidad de vida en el ser humano, pues, con la cantidad de enfermedades progresivas y degenerativas, y genéticas y congénitas, nos está diciendo, es una señal muy importante, que algo estamos haciendo mal, que en nuestro ciclo de vida algo lo estamos haciendo incorrecto. Entonces, la ética va desde el momento que nos dicen qué estamos consumiendo y qué vamos a consumir, si usted lo pone en el paso anterior. Pero sí quisiera decirle algo muy importante, que es un mensaje que a mí me gusta darlo mucho, porque yo creo en una agricultura progresiva, y la agricultura progresiva no es una agricultura de abuso, es una agricultura de incentivos, de conocimientos. Y vuelvo a repito, yo doy mucho al tema del conocimiento, la gente va a decir que estoy muy cansón con el tema del conocimiento, pero el que no está preparado para un mundo tan globalizado y tan competitivo, está fuera de la jugada. Es decir, está fuera de cualquier momento de ganar un punto, si fuera un partido. Sin embargo, en ese contexto global, también es necesario que nuestros países protejan y defiendan aquello que es su patrimonio. Hay especies naturales nativas que muchas veces son, digamos, víctimas de piratería. ¿Cómo actuar frente a ese problema? Bueno, mire, esta pregunta la he podido resolver en base a unas lecturas que he podido realizar antes de venir a Perú, con un tema impactante, un tema impactante que de alguna u otra forma engloba lo que nos podría pasar a todos, que es el tema de la bioperatería. Y hay un producto específico que se llama maca, que es un tubérculo y que se usan las raíces, son comestibles, ¿no? Bueno, y hoy por hoy hay un tema de bioperatería que es slash, o ustedes ponen rayita al lado, biofraude, ¿sí? Y esto es un tema de propiedad intelectual. Es un tema de una decisión netamente nacional, donde la propiedad intelectual, pues, las regalías de esa propiedad intelectual pertenecen a los pueblos indígenas. Hoy por hoy hablan de ciertos países asiáticos que han querido llevarse la patente de este producto, pero esto son cosas, pues, que la hemos podido observar y leer en diferentes informes y documentos en línea, más podría decirle que solamente el concepto, que es lo que yo me podría referir, es un tema netamente propiedad intelectual. Propiedad intelectual donde el país soberano deberá decidir si esto es mío, si esto es ancestralmente mío, o esto no es mío y esto ha sido algo no nativo, es decir, algo infundado en el proceso de colonización o qué sé yo. Claro que sí. Hablando del tema de agricultura, es necesario tocar una dimensión que más bien es social, si se quiere, el tema y la realidad de las comunidades campesinas. En el Perú hay alrededor de 5.000 comunidades campesinas. Imagino que en Ecuador la situación es más o menos parecida. ¿Cómo proteger, si se quiere, a estas unidades que son no solamente unidades de producción, sino también de cultura y de tradición frente a lo que podría ser el avance de la agricultura industrial en base a grandes extensiones de tierra? Mire, estoy totalmente de acuerdo que nosotros tenemos cosas muy parecidas porque somos países hermanos. Entonces, la mayoría de las cosas que suceden en Perú suceden en Ecuador. Tal vez no en el contexto político, totalmente, más sí en nuestros fundamentos, fundamentos agrícolas. Ecuador y tanto en Perú tenemos muchísimos pequeños productores. La asociatividad es una de las formas de que estos pequeños productores puedan conservar esta unión. El problema es que si no están capacitados para ser asociados, las asociaciones nunca van a tener esa capacidad de despliegue o ese despegue que deberían tener. Aquí lo importante y lo fundamental, vuelvo y le repito, es transferencia de tecnología total. Porque ustedes tienen parcelas muy pequeñas de producción y encima esas pequeñas parcelas de producción son ineficientes, es decir, que no producen la cantidad necesaria para lograr cubrir los costos. Tal vez a unirme con más compañeros la pérdida sea superior, pero si yo tengo un buen centro de costos, una muy buena capacitación, una muy buena asistencia técnica, que son los roles del Estado, porque el Estado no puede controlar antes de fomentar, el Estado debe fomentar y luego controlar. Ese es el orden natural o el orden lógico, por lo menos en mi concepto. Espero que compartamos ese mismo concepto. Pero sí es cierto que nuestros pequeños agricultores tienen muy poco acceso al conocimiento, muy poco acceso a la transferencia de tecnología y sobre todo muy poco acceso a una capacitación correcta de cómo ser asociados, es decir, cómo trabajar en sociedad. Porque si usted se remonta a épocas históricas o ancestrales, usted veía cómo nuestros ancestros, valga la redundancia, trabajaban en equipo y usted veía que había dentro de nuestros países latinoamericanos había un avance tecnológico que no existía en los países nórdicos o en los países norteamericanos. Si usted lo puede comparar en los países norteamericanos, usted lo podría comparar. Entonces sí es importante y es importante conocer que nosotros somos agricultores por naturaleza. De origen. Naturalmente somos agricultores. Lástima que no podamos conservar una línea correcta de producción. Si usted me habla, hace poquito me hablaba del fomento de la diversificación. Diversificación es importante, pero es importante primero saber en qué somos buenos, en qué tenemos las posibilidades de poder producir, valga la redundancia nuevamente, y cómo poder producirlo, es decir, cuál es la mejor manera de producirlo. Por eso hay tantas formas de llegar a hacer nuevos estudios de suelos, darle muy buena calidad de información para tener muy buenos resultados. Claro que sí. Voy a tratar de resumir un poco la propuesta que usted nos ha traído, Ingeniero Rollero. Zonificación de la producción, acceso al crédito, y conocimiento y transferencia de tecnología. Básicamente es la propuesta que usted presenta para impulsar la agricultura. Y mire, y adicional a eso, que lo ha resumido bastante bien, en base a otras cosas que también hemos conversado, es importantísimo que exista una voz agrícola, consultiva, siempre en nuestros países, para que las personas que vayan o que necesiten tener un requerimiento o una pregunta técnica, porque la vida no se resuelve con cosas técnicas, muchas veces se resuelven con cosas más prácticas que técnicas, pero para poder ser práctico tengo que tener la tecnicidad. Y hay muchas cosas que se resuelven de la forma política. Y ese tridente o esa unión de estas tres cosas o estos tres pilares es lo que podría determinar el futuro de nuestros pueblos. Una vocería consultiva, siempre un eje donde ubicarnos que el Estado no sea el único que hable, sino que también exista la academia, la materia gris, la gente que ha estudiado para esto. Yo soy un estudiado en el sector agrícola y atrás mío hay 293 graduados en Ecuador, aquí hay 25, hay 1.900 en mi universidad, y hay otras universidades agrícolas, aquí ustedes tienen más de ciento y pico universidades agrícolas, nosotros tenemos 37 en Ecuador. Pero todos debemos ser vos, una voz única, que sea la materia gris, consultiva, nadie puede estar polarizado de la realidad. La realidad la tiene el tecnicismo, sí, la política también, y seguramente también la tiene, y seguramente la tiene el que la trabaja la tierra todos los días. Los propios productores, claro que sí. Amigos Andina, hemos conversado con el ingeniero Alfonso Rollero, experto en agricultura sostenible. Les agradecemos por su compañía, nos encontramos la próxima semana. Gracias.